Y ahí le va Por ahí viene bailando mi bomba El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi bomba El San Juan, el San Juan En la fiesta de mi patrón A mi longa, mi longa En la fiesta de mi patrón A mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi bomba El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi bomba El San Juan, el San Juan En la fiesta de mi patrón A mi longa, mi longa En la fiesta de mi patrón Pa' mi longa, mi longa Para toda la gente Del Estado de México Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando a la nación Por aquí, por ahí Estoy escuchando a la nación Por aquí, por aquí Para la raza de la Cera, me guía Para la raza de la Cera, me guía Que siga la cumbia Para la raza de la Cera, me guía Para la viejo Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando a la nación Por aquí, por allá Estoy escuchando a la nación Por aquí, por allá Desde Lepin Music Para el mundo entero Para la Cera, me guía Agustinamos a la nación Esperamos Si